¡Alabando que nos acompaña hoy! Cumbia, 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 cumbia La Bestia Los Pibes Vamos a dedicarse a la mosma que se ponga a bailar bonito La cumbre de los esvetros Así con sabor Cumbia Dale Raulito Así como dice La Bestia Como dice perro Dale Raulito Venga bonito Es lo que sabe Qué bonito baila Toda Toda la banda Siempre te puedo hervir Siempre La Bestia Dale Dale ¡Qué bonita es la cosa! Ven a ver mi compadre Sonido de cantero Vamos a gozarlo con mi compadre Coco Mira qué bonito La cumbre de los esvetros La Bestia Cumbia, cumbia, cumbia Estad técnicos Los cochibombones Cochibombones Cumbia, 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 cumbia Venga pa' que la grave El famoso Richard Publicidades Producción de Richard Así Blancas y rojas Blancas y rojas Cumbia, 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 cumbia La Bestia Nena que esa obra Hermanos González Los dos pibes de ramón Estad técnicos Los cochibombones Vengan pa' que la baile, cani Sí Toda su familia Cumbia Ese mi tamalito Cumbia, cumbia Tama Listo Ahí va Y su preciosa Ah no, su bonita El cuñado de pollo La Bestia Dale ese amorcito que sacaba Último cachito Último cachete Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia La Bestia Ya se va Se acaba Se acaba La Bestia Sí señor Qué bonito Venos bailar Disfrutar Esa noche Mi compañero Rolito Con placido